... Acabamos de realizar el balance de nuestro carnaval... ...y francamente estamos muy satisfechos... ...ha sido un carnaval multitudinario... ...ha sido un carnaval con una organización... ...con un operativo de seguridad... ...con un operativo de limpieza... ...con unos datos a nivel turístico... ...que han batido el récord con respecto a otros años... ...menos de sismos generados... ...mayor limpieza en las calles... ...mayor seguridad con muy pocos incidentes reseñables... ...y unos datos de ocupación turística... ...de los mejores de la historia... ...estamos muy contentos porque... ...el carnaval organizado por todos... ...ha funcionado.